Señor presidente González, señor secretario general Almagro, embajador Trujillo, representantes permanentes, distinguidos miembros del Congreso, embajadores y todos los distinguidos invitados este día. Es un gran honor para mí encontrarme con ustedes en la Casa de las Américas para poder dirigirme a esta sesión de la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias por concederme el honor de encontrarme entre ustedes el día de hoy. Y traigo conmigo saludos en primer lugar de un gran adalida de la seguridad, la prosperidad y la libertad en el hemisferio occidental. Les traigo saludos del 45º presidente de los Estados Unidos de América, el presidente Donald Trump. Me encuentro con ustedes el día de hoy porque el hemisferio occidental es una prioridad clave de nuestra administración y de nuestro país. Bajo el presidente Trump, Estados Unidos siempre colocará la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos ante todo. Pero ante todo Estados Unidos no quiere decir que sea Estados Unidos solo. Mi país siempre se ha preocupado profundamente por nuestros vecinos en el hemisferio occidental. La región siempre se ha visto llena de culturas diversas, tradiciones claras, identidades singulares. Además de vernos ligados por la geografía, la historia y por la aspiración perene de la búsqueda de la libertad. La nuestra siempre tuvo la intención de ser un hemisferio de la libertad. Y es por ello que la visión de la Organización de Estados Americanos existe. Hace una semana, este organismo celebró el septuagésimo séptimo, septuagésimo aniversario de su fundación, cuando 21 países de todo el hemisferio occidental declararon que la misión histórica de las Américas y de Estados Unidos era ofrecer una tierra de la libertad. Y es una visión que permanece y verdura hasta el día de hoy. El día de hoy, esta institución representa completamente a todo nuestro hemisferio occidental. Y Estados Unidos se enorgullece de estar de la mano con la OEA y agradecemos especialmente el liderazgo encabezado por el secretario general Almagro. Muchas gracias por sus palabras extraordinarias que nos ha tenido a bien dirigirnos el día de hoy. Como ha dicho el presidente Trump, Estados Unidos busca un futuro en nuestro hemisferio y como él dice, donde los pueblos de cada país puedan convertir en realidad sus sueños. Y desde el primer día de nuestra administración hemos trabajado con nuestros aliados y socios en toda la región en la búsqueda de esas metas compartidas. El año pasado, Estados Unidos y México fueron con anfitriones de la Conferencia inaugural sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica y fue un privilegio dirigirme esa reunión. También tuve el gran placer de viajar a Colombia, Argentina, Chile y Panamá para forjar lazos más fuertes en la región. Y el mes pasado fue un honor para mí representar a Estados Unidos en la octava cumbre de las Américas en Perú, donde en nombre del presidente Trump insté a las naciones libres del hemisferio occidental enfrentar nuestros desafíos compartidos, aprovechar las oportunidades que nos sumen y poder dirigirnos a un futuro compartido de prosperidad, seguridad y libertad. Estados Unidos siempre ha tomado medidas cruciales para alcanzar esta visión. En lo que toca prosperidad, el presidente Trump ha tomado medidas decisivas para poder desencadenar nuestra economía, abrirla como nunca antes. Hemos reducido el número de disposiciones onerosas, hemos así abierto de forma ilimitada nuestros recursos naturales y promulgado los mayores recortes tributarios y la reforma tributaria en la historia. Los resultados han sido extraordinarios. Las empresas grandes y pequeñas han creado ya más de 3.1 millones de nuevos empleos. El desempleo se encuentra en su nivel más bajo en 17 años y para los de origen hispánico, el desempleo nunca ha sido más bajo en los Estados Unidos. Y las compañías han anunciado cientos de millones de dólares en inversiones en nuestra economía y nuestros trabajadores. Hemos logrado grandes avances en poder reanimar la economía en Estados Unidos que beneficia a todos los países en el continente. La carta de la OEA dice, y cito, la cooperación económica es esencial para nuestro bienestar común, y sí lo es. Y me complace informarles que Estados Unidos es el socio comercial número uno en el hemisferio occidental y por mucho somos la mayor fuente de inversión extranjera directa en la región en su totalidad. De hecho, nuestro país comercia tres veces más con nuestros vecinos en el hemisferio occidental de lo que hacemos con China. El día de hoy tenemos una oportunidad enorme ante nosotros para forjar relaciones más sólidas, que las palabras del presidente Trump sean libres, justas y recíprocas. Y después de años en que sólo se ha hablado, nuestra administración se centra en mejorar nuestras relaciones económicas en el continente americano. El último año hemos ampliado el acceso a productos agrícolas vitales en Colombia y en Argentina. Igualmente estamos fortaleciendo nuestras alianzas sobre energía e infraestructura con Chile, Brasil y en toda la región. Y al estar aquí, Estados Unidos está trabajando con Canadá y México, precisamente en estos momentos para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y asegurarnos que se atenga al espíritu original de ese tratado. Quiero agradecer a los muchos países que han demostrado valentía al buscar reformas económicas y empoderar a los creadores de empleo, innovadores y ciudadanos desde Argentina, Jamaica y a muchos otros. El presidente Trump y yo celebramos sus acciones osadas y esperamos fortalecer los vínculos de comercio e intercambio durante generaciones por venir. Pero al luchar para ampliar la oportunidad para nuestros ciudadanos, nunca habremos de olvidar que la seguridad es el cimiento de nuestra prosperidad. Y bajo el presidente Donald Trump, Estados Unidos sigue firmemente comprometido a trabajar con nuestros aliados y socios para asegurar que la seguridad y el bienestar de los países se mantenga en nuestro hemisferio. Desde sus principios, la OEA ha desempeñado un papel central en fortalecer las alianzas de seguridad en toda la región y eso sigue siendo cierto. Hoy en día hay muchos peligros que se ciernen en nuestra región y los ciudadanos los ven de alguna manera u otra todos los días. Vemos pandillas y organizaciones delictivas que invaden nuestras ciudades y poblaciones y que traen consigo delincuencia y siembran miedo en nuestras comunidades. Vemos drogas ilícitas que han envenenado a nuestros niños y destrozan nuestras familias. Vemos a traficantes despiadados, empedernidos, así como terroristas radicales. Estados Unidos, con una fuerte alianza con muchas de sus naciones, niega el ingreso a siete terroristas de quienes se sospechaba o que son conocidos cada día. Piensen en eso. Nosotros trastornamos y alteramos las tendencias de cincuenta terroristas de los que se sospecha o se sabe, cincuenta a la semana, o sea, más de dos mil quinientos cada año. Ahora más que nunca, por todas estas razones, nuestra cooperación en temas de seguridad es esencial para la seguridad del hemisferio y el presidente Trump lo tiene como su mayor prioridad, que es la seguridad del pueblo de Estados Unidos. Bajo su liderazgo contamos con nuevos recursos, herramientas y las personas idóneas para luchar por la seguridad a todos los niveles en Estados Unidos. Y es por ello crucial, al aparecer ante ustedes el día de hoy, es crucial que Estados Unidos, que el Senado de Estados Unidos confirme al candidato del presidente Trump al puesto de director de la CIA, Gina Haspo, a quien conozco personalmente, es un líder de experiencia sin paralelo que ha dedicado su vida a proteger a la nación, como lo será como líder de la CIA y será la primera directora en haber dedicado toda su carrera ocupando distintos cargos en la CIA y será la primera mujer en poder ocupar ese cargo de importancia vital. Cuenta con la confianza de nuestro presidente y de todo nuestro equipo. Como dijo el presidente, el día de hoy no es solamente es un candidato que se respeta altamente si no es la más calificada que podrá ocupar ese cargo. Tristemente, algunos siguen jugando a la política con su nominación, aunque el apoyo bipartidista ha sido abrumador. Tina Haspo disfruta del apoyo de ex directores de la CIA de administraciones del pasado de ambos partidos, incluyendo a León Panetta, John Brennan y Michael Hayden. Y el día de hoy instamos al Senado de los Estados Unidos a que piense en la seguridad del pueblo de los Estados Unidos ante todo y confirme a Gina Haspo como directora de la Agencia de Inteligencia Central lo antes posible. Además de nuestro fuerte liderazgo y nuestra firme colaboración con otras naciones, me complace informar que Estados Unidos también ha tomado medidas para poder avanzar en nuestra seguridad y apoyar la seguridad en toda la región. Hemos aplicado nuestras leyes asegurando así las fronteras, eliminando a narcotraficantes, a miembros de pandillas y a delincuentes violentos de nuestras calles y ciudades como nunca antes. El año pasado nuestra administración a través del Departamento de Justicia arrestó a más del doble de los miembros de la mara despiadada MS-13 y nuestras agencias de la ley habrán de seguir trabajando para poder poner fin a esa amenaza de una vez por todas. Hemos tomado medidas como países como los suyos en toda la región para fortalecer nuestras asociaciones. Los esfuerzos incluyen la iniciativa de seguridad de la cuenca del Caribe para detener el flujo de drogas, ampliar la colaboración de seguridad con México y así las alianzas en temas de seguridad con una gama amplia de países en Centroamérica para combatir la delincuencia organizada. También queremos profundizar nuestras relaciones en seguridad en toda Sudamérica, especialmente para poner fin al cultivo y comercio de drogas ilícitas. Pero de todas las amenazas en temas de seguridad que enfrenta nuestra región, una es más presente que el resto y es el cáncer de la corrupción. Los países representados aquí lo saben muy bien. La corrupción envalentona a los delincuentes desatados y pone en peligro la seguridad pública. Corroe los cimientos de la democracia y socava la confianza en el gobierno y conforme la corrupción crece, se marchita la libertad y la prosperidad. El mes pasado, en un consenso sin precedente en la cumbre de las Américas, se endosó el compromiso de Lima de la gobernanza democrática contra la corrupción. Y creemos que este fue un paso importante que envió un mensaje poderoso diciendo que las naciones libres del hemisferio occidental están unidas en nuestro compromiso para poder eliminar la corrupción. Y les aseguro que Estados Unidos continuará trabajando con nuestros aliados y socios para seguir avanzando en esta causa de importancia vital. Y así trabajamos de maneras renovadas para promover la democracia en todo el hemisferio. Ya que la mayor corrupción de todas es cuando los pueblos pierden su voz, su voto y la libertad que Dios les ha dado. Y cuando el gobierno representativo abre camino a los dictadores y los déspotas. La Carta de la OEA declara, y cito, que la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo. Y cada día las naciones libres de nuestro hemisferio demuestran que esto es cierto en esta declaración. Este año los ciudadanos en la región más amplia han votado para elegir a sus líderes y marcar su curso futuro desde Colombia, Brasil, Estados Unidos, así como en otras naciones. Y aún al celebrar este ejercicio en libertad, los nobarrones de la tiranía siguen encima de nosotros, de muchos de nuestros vecinos en este hemisferio. En Cuba, la dictadura que más ha sobrevivido en este hemisferio occidental sigue aferrándose al poder durante casi 60 años. La familia Castro sistemáticamente agotó la riqueza de una gran nación y robó las vidas del pueblo cubano. El nombre de Castro ahora se desvanece y la opresión y el estado policiaco se imponen tan temerosos como siempre. En Estados Unidos, una vez más, estamos con el pueblo cubano. Nuestros dólares ya no habrán de financiar los servicios de inteligencia militares y de seguridad que se encuentran al centro mismo de ese régimen déspota. Y en esta administración siempre diremos que viva Cuba Libre. Pero los líderes de Cuba no solamente se contentan con ahogar la libertad de su pueblo. Durante generaciones, ese régimen comunista ha querido exportar su ideología fallida en otros lugares de la región. Y el día de hoy, las semillas de la tiranía cubana rinden fruto en Nicaragua y Venezuela. En Nicaragua, cientos de miles han salido a las calles para mostrar su ira contra el líder socialista que envejece en ese país y sus demandas de volver a un orden democrático. Pero el presidente y la administración del gobierno del presidente Ortega represivo han respondido con fuerza, matando a miles que protestan, cerrando los medios de comunicación, interrumpiendo todo ello. Instamos al gobierno del presidente Ortega que permita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre a Nicaragua y nos unimos a las naciones del mundo al exigir que responde el gobierno de Ortega a las demandas del pueblo de Nicaragua para tener una reforma democrática y hacer responsables aquellos responsables de la violencia. El pueblo de Nicaragua merece algo mejor que esa represión que empeora por parte del gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, más que cualquier otra nación en nuestro hemisferio, en Venezuela, la tragedia de la tiranía se encuentra en plena exhibición y la culpa recae exclusivamente en la persona de un hombre, Nicolás Maduro. Maduro le prometió a su gente que habría de restaurar prosperidad, pero solamente lo sumió en mayor pobreza. Les prometió seguridad, pero Venezuela ahora se ve plagada de caos y de delincuencia rampante. Maduro le prometió al pueblo de Venezuela una renovada grandeza, pero solamente le ha dado esa nación sufrimiento. Y como este organismo sabe muy bien, Venezuela fue uno de los países más ricos del hemisferio en algún momento y ahora es sorprendentemente uno de los más pobres. En este preciso momento, nueve de cada diez venezolanos viven en una pobreza que ahoga. La oportunidad se ha evaporado con una economía que ya se ve reducida en la mitad y que sigue siendo más y más pequeña con cada día que pasa. Las tiendas de comida de abarrotes en Venezuela están casi vacías. Es muy difícil encontrar productos básicos, alimentos. Los hospitales carecen de abastecimientos médicos, de provisiones médicas y la tasa de mortalidad infantil en Venezuela se disparan un 30 por ciento y las tasas de mortalidad materna se disparan en 66 por ciento. Cada día cinco mil venezolanos huyen de su patria tan querida. Es el mayor éxodo masivo transfronterizo en la historia de nuestro hemisferio. Yo de hecho he tenido la oportunidad de conocer y de reunirme con algunas de las familias que se han visto afectadas por este éxodo y que se han visto arrasados por él. El verano pasado en Cartagena una abuela venezolana me dijo a mí y a mi esposa sobre cómo los niños venezolanos tenían que levantarse a las cuatro de la mañana en el poblado donde vivían para obtener un boleto que podían intercambiar esa tarde por un pedazo de pan. Había rescatado a sus nietos una semana antes de reunirnos con ella. Pero la mayoría no han tenido tanta suerte. En el último mes en Lima conocí a cuatro líderes valientes de la oposición venezolana. Dos están aquí presentes que me dicen que de hecho están aquí entre nosotros el día de hoy. Julio Borges, Carlos Vecchio, David Molensky y Antonio Ledesma. Estos cuatro hombres son grandes defensores de la democracia en su patria y merecen nuestro respeto. Han adoptado una postura a favor de la democracia en su país y se han visto obligados a huir de su patria, pero me describieron a mí en todo detalle doloroso cómo Nicolás Maduro sistemáticamente corrompe las próximas elecciones y ha reemplazado lo que era una gran democracia con una dictadura. La verdad es que el pueblo de Venezuela elegiría un mejor camino si pudieran, pero bajo Nicolás Maduro nunca tendrán esa oportunidad. Las así llamadas elecciones en Venezuela programadas para el 20 de mayo no serán más que un fraude y una farsa. El régimen de Maduro ya ha llenado los tribunales venezolanos y el consejo electoral con lo que son sus secuaces, sus compinches, silenciando a todos, callando a los enemigos políticos, incluyendo a más de 12 mil arrestos que han sido políticamente motivados. En el día de las elecciones mismas, el régimen del presidente Maduro ya ha dado señales de que habrá de recurrir a su guión autoritario de siempre, manipulando los datos de los votos, cambiando de urnas y casillas para votar y participando en intimidación y aún violencia. En pocas palabras, no habrá una verdadera elección en Venezuela el 20 de mayo y el mundo lo sabe. Será una elección falsa con un resultado falso. Maduro y sus secuaces ya se han asegurado que el gobierno de corrupción, delincuencia y narcotráfico y terror continuará. Y por eso instamos a Maduro, a su régimen, a que suspenda esta farsa de elección y celebre verdaderas elecciones y le dé al pueblo de Venezuela verdaderas opciones, porque el pueblo de Venezuela merece vivir en democracia una vez más. Con cada día que pasa, Venezuela se convierte en un estado cada vez más fallido y debemos recordar que los estados fallidos no tienen fronteras. La caída de Venezuela ya está afectando a otras economías en la región. Está contagiando con enfermedades infecciosas que ya habían sido erradicadas en nuestro hemisferio. Está dando a narcotraficantes y actividades delictivas transnacionales nuevas oportunidades para poner en peligro a nuestro pueblo. Y conforme Venezuela sigue viniéndose abajo, las consecuencias de contagiar a otros países en nuestro hemisferio afectan a nuestros países. El presidente Trump lo ha dicho claramente, Estados Unidos no habrá de quedarse ocioso mientras Venezuela se viene abajo. Ya hemos impuesto sanciones financieras estrictas en 50 funcionarios venezolanos actuales y de antes y eliminando así el así llamado Petro de los Estados Unidos, el sistema financiero en Estados Unidos. Y el día de hoy me complace anunciar que Estados Unidos ha designado a tres venezolanos con vínculos directos al régimen de Maduro como testaferros de las drogas. Hemos congelado sus activos, le hemos impedido el acceso a nuestro país para que ya no puedan envenenar a nuestra gente con sus drogas mortíferas. También hemos demostrado la voluntad del pueblo de Estados Unidos. Estados Unidos proporciona dos y medio millones para ayudar en las necesidades de los venezolanos vulnerables que viven en Colombia. Y el mes pasado en Lima fue un privilegio anunciar que mi país habrá de dedicar casi 16 millones de dólares en toda la región para apoyar a venezolanos que han huido de la tiranía de su patria. Que quede claro, Estados Unidos junto con muchos de ustedes está dispuesto a hacer más, mucho más, para apoyar directamente al pueblo venezolano. Pero una vez más, así como en el caso de la democracia, en lo que toca la ayuda humanitaria para la gente, el pueblo que sufre en Venezuela, hay un hombre que entorpece todo esto. Durante meses Nicolás Maduro se ha negado a permitir que ingrese la asistencia humanitaria a Venezuela. De hecho, aduce que no hay una crisis humanitaria. Al ver cómo se desmorona su país y está en pobreza en todo su alrededor. Pero el día de hoy le decimos lo siguiente a Nicolás Maduro, a él y a todo su régimen. Ha llegado el momento de abrir Venezuela a la ayuda internacional. Y hágalo ahora. Cada día que no lo hace, cada día en que no lo hace, es otro día en donde gente inocente se muere de hambre y muere. Hombres, mujeres y niños. Y millares que huyen de esa patria buscando una mejor vida. Quiero agradecer a las muchas naciones que ya han hecho algo para dar abrigo y ayudar al pueblo venezolano dando asilo también a muchos. También quiero agradecer a aquellos que han hecho lo procedente para aislar al dictador Maduro y a todos los miembros de su régimen. En el pasado, muchos de las naciones ya han tomado medidas para lanzar un mensaje a Maduro. El mes pasado, en la cumbre de las Américas, nos complació ver a 15 países que se unieron a Estados Unidos al declarar que las próximas elecciones de Venezuela carecen de credibilidad y legitimidad y exigir que Maduro celebre verdaderas elecciones, que sean transparentes, justas, libres. Esa declaración en Lima, Perú, va de acuerdo con las mejores tradiciones de este hemisferio de libertad. Y por ello, felicito a todas las naciones que lo firmaron. Y en el escenario mundial, la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional censuró a Venezuela por su fracaso repetido de cumplir con las obligaciones de su tratado y la falta de transparencia económica. Esta es una señal adicional del consenso internacional creciente de que el presidente Maduro, el régimen de Maduro, debe rendir cuentas por todas sus acciones. Pero todos estos pasos no son suficientes. Creemos que ha llegado el momento de hacer más, mucho más. Cada país libre que está aquí debe tomar medidas para poder estar con el pueblo venezolano y poder enfrentarse a sus opresores. El día de hoy, en nombre del presidente Trump y del pueblo de Estados Unidos, hago un llamado a todas las naciones que aman la libertad en este hemisferio a que tomen tres medidas concretas. Ha llegado el momento, en primer lugar, de poder interrumpir a los líderes corruptos de Venezuela a que laven dinero en sus sistemas financieros. En segundo lugar, hay que promulgar restricciones de visa que impidan que los líderes de Venezuela ingresen a sus países. Y finalmente, instamos a todos los países que aman la libertad en nuestro hemisferio a que hagan que Maduro rinda cuentas por destruir la democracia de Venezuela. Este liderazgo, ejemplificado por el secretario general y por tantos otros de los líderes aquí reunidos, es esencial para poder alcanzar el objetivo de restaurar la democracia para los buenos ciudadanos de Venezuela. Y les alentamos con gran respeto a que consideren estas medidas y que lo hagan rápidamente. Todos hemos firmado la Carta Democrática Interamericana que declara, y cito, que los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promover y defender la democracia. Venezuela ha repudiado esta promesa y la evidencia la tenemos ante nuestros ojos. Así es que, en nombre de Estados Unidos, el día de hoy instamos a los miembros de esta institución a que mantengan nuestro compromiso a la democracia y la libertad. Hacemos un llamado a los miembros de la OEA a que suspendan a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Esta es una institución dedicada a la democracia. Debemos hacerlo, porque como ha dicho el presidente Trump, una Venezuela pacífica y estable es lo que más le conviene a todo nuestro hemisferio. Pero debemos hacerlo ante todo porque es lo correcto. El pueblo de Venezuela merece la democracia. Merecen esta institución que todos sus vecinos cumplamos con nuestro mandato, el que dimos hace 70 años. El pueblo de Venezuela merece recuperar su libertad. Y al concluir, quiero agradecerles a todos por el honor de poderme haber dirigido a ustedes y también por la confianza que me han mostrado. Porque sé que llegará el día, como Simón Bolívar declaró, llegará el día en que un pueblo que ama la libertad a final del camino será libre. Venezuela será un país, un país, una nación libre y democrática, una vez más. Hombres y mujeres de la OEA, todos los países, las naciones aquí reunidas, vivimos en un nuevo mundo. Y este nuevo mundo siempre se ve destinado a ser un hemisferio de libertad. La libertad siempre le ha dado propósito a nuestras naciones, siempre ha unido a nuestros pueblos ante una causa común. Y la libertad siempre será nuestra fuente de fortaleza en este nuevo mundo. Y los cimientos más seguros para un futuro que habrá de brillar más. Y siempre ha sido cierto para todos nosotros. Y eso será cierto en el futuro para todos. Hace unos momentos estuve en la sala de los euros. Me impresiona los grandes líderes de la libertad que han sido inmortalizados aquí. Los nombres como Bolívar, San Martín, Martí, que han compartido la historia. Estos adalides que están de la mano con Washington, Jefferson y Lincoln. Y estamos aquí reunidos el día de hoy, inspirados por su valentía, por su sacrificio. Y también estamos aquí reunidos el día de hoy, espero, para poder decidir, seguir su ejemplo, estar dispuestos a hacer en nuestra época lo que ellos estaban dispuestos a hacer en la suya por el bien de la libertad y demostrar que estamos a la altura de la libertad que ellos consiguieron. El día de hoy volvamos a dedicarnos a nuestro ideal más querido y añorado. Y demostrar que tenemos fe, fe para emprender esta travesía, este camino. Pero no lo caminaremos solos. La libertad no es nuestra causa sola. Yo creo sinceramente, como dice la Biblia, donde esté el espíritu de nuestro Señor, hay libertad. Y por lo tanto, cuando luchamos por la libertad, hacemos que la causa de nuestro Señor en esta tierra sea la nuestra. Con valor de nuestros ciudadanos, con la convicción de nuestros líderes, con fuerte liderazgo del presidente Donald Trump y la asociación que se representa aquí en la OEA. Yo sé, con la ayuda de Dios también, sé que este nuevo mundo un día pronto habrá de final y plenamente convertirse en el hemisferio de la libertad. Siempre fuese su destino. Así es que muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a todas las naciones aquí representadas y que Dios bendiga a Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias al señor vicepresidente Michael Pence. Damos por concluida esta sesión protocolar. Agradecemos a todos ustedes su presencia y les rogamos permanecer en sus sillas hasta tanto el vicepresidente y su comitiva hayan dejado el salón. Gracias de nuevo se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.